Y hoy podés preparar una rica y sabrosa comida con el nuevo grill eléctrico de Atma que cocina de ambos lados al mismo tiempo sin humo ni olor. Además trae superficie antiadherente, 5 niveles de temperatura, timer programable y un colector de grasa para llevar una alimentación más sana. Ingresá a www.atma.com.ar y conoce todas las propuestas que Atma tiene para vos. Atma, amas de casa eran las de antes. Gracias Atma y ahora vamos con Simena con la super torta de cubanitos. Muchas gracias cubanitos, sí, sí, super torta de cubanitos. Es así, fíjate vos mirala porque es un espectáculo. Si te gustaban los cubanitos cuando eras chico, cuando eras chica o te siguen gustando ahora, tenés que hacerla porque es espectacular. Chocolate, dulce de leche y cubanitos. No solo alrededor, sino también cubanitos adentro del dulce de leche porque si son muy golosos y bueno, uno quiere cubanitos, dulce de leche, chocolate. Chocolate, si vos sos goloso y comes tortas, sabés, mirando esa torta, mirala bien, tomame esta, mirala bien, sabés que eso no es un bizcochuelo de chocolate, sabés que eso no es un bizcochuelo de chocolate, ¿qué es eso? ¿Cómo lo hago en mi casa? Porque el bizcochuelo tiende a ser sequito. Es rico, nos encanta, sirve para muchas cosas, pero tiende a ser seco y eso que está ahí no es un bizcochuelo de chocolate. Y te voy a enseñar lo que es y cómo se hace. Es como una especie, podríamos decirle, bizcuit de chocolate. Tiene chocolate de verdad, no tiene cacao, tiene chocolate. ¿Cuánto chocolate? 300 gramos. 300 gramos de chocolate que lo derretí con 300 gramos de manteca a baño maría, despacito o al microondas. Siempre acordate cuando trabajás con chocolate de hacerlo a fuego bajo. Por ejemplo, si lo haces y lo derretís a un baño maría, que el agua no esté hirviendo, ¿bien? Porque si no se va a quemar. Y si lo haces al microondas, hacelo. 30 segundos lo sacás, revuelves. 30 segundos sacás, revuelves. No se tiene que quemar el chocolate. Te queda este líquido maravilloso, espléndido, que uno ya lo ve así y lo tomaría porque es riquísimo. Pero con esto vas a hacer este biscuit que no es un bizcochuelo y te vamos a enseñar a hacerlo. 300 de chocolate, 300 de manteca. Vamos a ponerle acá 6 huevos, directamente acá. No tenés que ensuciar otros bowls, solo un bowl. Mezclamos un huevo de a poquito. ¿Viste como cuando haces un budín que vas poniendo los huevos de a poco? Los vas a ir poniendo de a poco. Y cuando le pones los huevos vas a ver que la textura va a ir cambiando. Fijate ya, cambia el brillo, se hace como un poco más rugoso. Lo que era un líquido perfecto de partes iguales de chocolate y manteca, va cambiando un poco la textura. ¿Cuál es la clave, cuál es el secreto para que esto no sea un bizcochuelo seco, que tanto te insisto que la ves y no es un bizcochuelo seco? Bueno, la clave es la siguiente. Por un lado, tiene bastante cantidad de materia grasa. La manteca es materia grasa y el chocolate también tiene materia grasa. Eso ya le aporta una humedad y un sabor único. Además de eso, no tiene mucha cantidad de harina. Por lo general, las cosas que tienen bastante cantidad de harina, tienden a ser más secas. Tiene muy poquita cantidad de harina. Para toda esta cantidad de huevos y de chocolate y de manteca, nada más le vamos a poner 40 gramos de harina. Dos cucharadas toperas. No es nada, no es nada. Entonces eso hace que sea bien, bien húmeda la preparación. Bueno, mezclamos bien. Fijate ya cómo cambió la textura de esto. Viste que te dije, cuando empezamos era un líquido impresionante, súper brilloso. Y ahora ya está un poco más rugoso por el agregado de los huevos. Ya tenemos eso. Le vamos a agregar un poco de azúcar. Un poco digo yo, pero bueno, son 260 gramos de azúcar acá, acá mismo. Y damos 260 gramos de azúcar. Nos quedó ahí un poquito agarrado, viste que el azúcar se humedece. Queda ahí agarrado. Perfecto. Mezclamos. ¿Qué más le vamos a agregar? 40 gramos de harina. Solo 40 gramos. Te repito, dos cucharadas soperas, si no lo podés medir con un medidor. Dos cucharadas soperas de harina y un poquitito de polvo de hornear. Este es polvo de hornear. Fijate que siempre que usamos polvo de hornear, lo vamos a mezclar primero con la harina. Primero lo mezclamos ahí y después lo mandamos a la preparación. Eh, si ya mirás cocineros hace un tiempo, vas a saber que yo siempre le pongo una pizca de sal a las preparaciones dulces. ¿Por qué lo hago? Porque me gusta que se resalten los sabores en lo dulce. Quizás te des cuenta, quizás no. A mí, por ejemplo, hay unas galletitas que vienen con chips de chocolate. Y re atentas las chicas, dijeron, démosle sal a dime que le gusta ponerle sal a las preparaciones dulces. Hay unas galletitas que vienen con pepitas de chocolate, que si vos alguna vez las comes, te vas a dar cuenta que tienen un poco de sal en su interior, en su elaboración, digamos. Y queda increíble, resalta el sabor. Le agregamos esto mezclado, el polvo de hornear con 40 gramos de harina y un poquitito de sal. Lo agregamos así, mezclás con el batidor sin hacerlo muy fuerte, no necesitaste batidor eléctrico, nada. Y tenés esa masa espectacular que te decíamos recién. Ahí estás viendo la torta, mirá lo que es, rellena de dulce de leche, con cubanitos. Y ese biscuit bien oscuro, bien oscuro y húmedo, es el que estamos haciendo ahora, que no es un bizcochuelo. Bueno, batidor lo sacamos. ¿Quiénes no están tentados por probar lo que tiene ese batidor, pero es la tele? No se puede. En mi casa lo podré hacer, pero acá no se puede hacer eso, pero uno siempre prueba a ver cómo está la masa. Bueno, masa lista. Vos decís, una torta, uno usualmente pone toda esta masa en el molde y cocina esto. Vamos a hacer un procedimiento diferente acá. ¿Por qué? No quiero cocinarla toda junta porque es muy húmeda y no la voy a poder cortar. Entonces la vamos a cocinar en tres veces, ¿bien? Vas a poner, vamos a ir poniendo, vas a poner masa en el molde que está enmantecado y con papel manteca enmantecado. Un molde de 26 centímetros de diámetro. Si lo querés hacer de 24 también iría bien, pero esta cantidad está perfecta para uno de 26. Si lo haces de 24 quizás te quede un poquito de masa, que imagínate que no hay ningún problema, la cocinas y te la comes así sola, que es espectacular. Fíjate que con un cucharón vamos a poner dos o tres cucharones. Ahí va. Queremos que llegue más o menos la masa a tener un centímetro de espesor. Entonces, la tenemos ahí, la vamos a repartir por todo el molde, tiene el papel manteca enmantecado. Tiene más o menos un centímetro y así la vas a mandar al horno. El horno va a estar a temperatura media y por 10 minutos más o menos la tenés en el horno. La sacás, le vas a sacar este aro y sacás el papel manteca. Lo bueno de esta masa es que al no tener huevos, no tener mucho aire, las masas que tienen mucho aire, por ejemplo un bizcochuelo, si vos mandás esta a la cocción y te queda una parte cruda, cuando vuelvas a sacar este molde ya va a perder el aire. Bien, entonces, esto no va a perder el aire porque no tiene ningún batido. Entonces, cocinás esto, 10 minutos, lo sacás, pones papel manteca en este mismo molde, pones otra parte de masa, así tres veces. Si tenés tres moldes, listo, rellenás los tres moldes y lo cocinás. Pero yo en mi casa tengo un solo molde y lo hice así. Pones uno, cocinás 10 minutos, lo sacás, pones otra parte de masa, molde de 26 te va a alcanzar para hacer tres bases que es lo que necesitamos para esta torta. Bueno, develado el misterio, gracias a Aldi, ahí va. Develado el misterio de qué era eso tan húmedo que no era un bizcochuelo y que es parte de esta torta de cubanitos. Sí, estamos haciendo una torta de cubanitos, no lo podés creer porque te encantan los cubanitos. Ay, gracias, gracias a Aldi, porque quería agarrarlo y no podía. Bueno, ¿qué tenemos acá? Una rejilla, si no tenés, no importa. En la rejilla solo para que cuando después la bañemos el chocolate pueda caer abajo. Tengo uno de los discos ya listos y le puse mitad del dulce de leche. ¿Para qué? Para adelantar un poquito. Le vamos a poner otra capa de dulce de leche. Si sos goloso, si esta torta te está tentando es que sos goloso, ya está, ya lo sé. Así que le vas a poner bastante dulce de leche. Le pones acá una buena capita de dulce de leche. Ahí va, perfecto. Y unos cubanitos que rompí por adentro. Esto queda espectacular, le da una textura y un sabor impresionantes. Vamos con la capa 2. Ahí va, sacamos la bolsita esta. Es una masa húmeda y por eso es bastante quebradiza. Pero si se te rompe, como me está pasando a mí ahora, no te hagas ningún problema. Ahí va, ayúdame. No te hagas ningún problema porque está en el medio, entonces no pasa nada. La acomodás ahí y está perfecto. Ahí va, perfecto. Lo acomodás, no te preocupes. Suele suceder, por eso es tan rica, porque es húmeda y se deshace. Le ponemos otra capa de dulce de leche, otra capa de cubanitos y lo tapamos con la última capa de masa. Y después te voy a enseñar cómo se decora esta espectacular torta de cubanitos, chocolate y dulce de leche. Ahora nos vamos con Juanito, que tiene una receta espectacular. Me voy a enseñar esa ricota casera. Muy bien, gracias, y me llegó el gran momento. Llegó el mago de la cocina para que vos también hagas magia en tu cocina. Y hoy le toca una preparación espectacular. Ricota casera, para que puedas hacer, preparar ricota casera en tu casa. La ricota tiene muchas proteínas y es muy fácil de hacer. Hay dos maneras de elaborar ricota. Una es con el sobrante de suero de los quesos y la otra con leche. Vamos a hacer la segunda con leche para que la puedas hacer en tu casa. Y es realmente muy fácil. ¿Qué tengo en esta super olla? Super olla, tres litros de leche entera. Que está a punto de romper hervor. La calentamos muy bien. Y cuando está a punto de romper hervor, que empieza a formarse burbujitas en la leche. Recordá, tres litros de leche entera. Vamos a agregarle en forma continua un medio ácido, que es el limón. En este caso utilizamos, vamos a bajar un poquito el fuego, el jugo de dos limones. El medio ácido del limón va a permitir que se coagule la leche y se separen las proteínas. En este caso, la materia grasa y el suero. Y así vamos a formar la ricota. Entonces, tres litros de leche entera y el jugo de dos limones. Cuchara de madera es muy importante. Usá siempre madera para la preparación. Y cuando esté a punto de romper el borro de la leche, los tres litros de leche, le vamos a agregar el jugo de dos limones. En forma continua y pareja. Ahí está. Y revolviendo siempre. Recordá, sacarle la semillita a los limones, muy importante. Y volcamos el jugo de los dos limones. Ahí está. Mirá. Gracias, Arli. Vos vas viendo, vas a bajar el fuego, siempre revolviendo. Y vas a ver que se empieza a separar, como habíamos dicho, las proteínas de la leche. La materia grasa por un lado y el suero por otro. ¿Ves? Ahí. Se van formando pequeños coágulos y tenés la ricota. Esto hay que dejarlo unos minutitos más. Se va a ir separando, se va poniéndose el color típico del suero. Se va a ir separando. Mirá, mirá, mirá. Ahí está. Ojalá que la cámara lo pueda tomar bien, bien, bien. Porque realmente es la manera que vos te vas a dar cuenta que se empiezan a separar las proteínas. Es una preparación súper fácil. La podés hacer en tu casa. Y realmente la ricota casera es riquísima, riquísima. Tiene muchas proteínas y está bueno prepararla de forma casera. Te podés hacer unos ravioles rellenos con ricota. La tarta ricota que la vamos a hacer después. Y realmente vale la pena hacerla. Para 3 litros de leche, para 3 litros de leche y el jugo de 2 limones, vamos a obtener 600, aproximadamente 600 gramos. Lo hice en casa y realmente salió. 3 litros de leche con el jugo de 2 limones, vas a obtener aproximadamente 600 gramos de ricota. O sea que, también, digamos, bajás el nivel económico porque la ricota te va a salir un poco más cara. Y hacerla de esta forma, vas a ahorrar un poquito de dinero que viene muy bien. Y tenés ricota casera que es increíble. Podés hacer pasta casera, podés hacer una ensalada que viene el calorcito. Una ensalada de pasta con ricota y verduras. Que viene espectacular. Ahí está, se está separando muy bien todo el suero de la ricota. La materia grasa por un lado y el suero por otro. Y tenemos, ves que se va formando en las paredes de la olla, se va formando la ricota que se va espesando. Y ya la tenés. Son unos minutitos y prácticamente lo tenemos listo. Entonces, ya prácticamente lo tenemos listo. Lo que vamos a hacer, muy fácil. Vas a la pañalera o a una casa de artículos para bebé y te compras gaza pañal. ¿Sí? La que usas para los bebés. Te compras, que viene 50 por 50. Te compras una buena gaza de pañal. Ponés un colador debajo de la gaza. Un bol grande. Y lo que haces es volcar toda la preparación al bol. Vamos ahora, vamos a ir despacito. Perfecto. Estos son los utensilios que tenés. Un colador grande. Una gaza pañal que la adquirís en una casa para bebé o en una mercería. Y un bol grande. Y la idea es ir volcando toda la preparación y que se vaya colando. Que se vaya colando la preparación. Que vaya decantando bien el suero. ¿Sí? Aproximadamente tenés que dejarla descansar para que decante todo el suero unas 3 o 4 horitas. Esta ricota te va a servir para unos 5 días aproximadamente en la heladera. No más. ¿Sí? Porque es en forma casera. Ahí está. ¿Ves cómo se están formando los grumitos? Se formaron los grumitos. Entonces, esa es la ricota que se va a separar, la materia grasa que se va a separar del suero. Entonces, con la gaza pañal va decantando todo el suero. Y dejás que se vaya todo, que decante bien todo el suero aproximadamente unas 3 o 4 horas. O de un día para otro. Volcás todo ahí. Perfecto. Va decantando el suero. Mirá. Perfecto. ¿Ves cómo se va formando? La ricota es espectacular. Y realmente es muy, muy rica. Vos después las podés condimentar con un poquito de sal. Yo no le puse nada de sal. Las podés condimentar con sal. Las podés condimentar con algunas hierbas también. Con tomillo, con romero. Y recordá que te dura 5 días en la heladera. Mirá. Yo acá tengo una que ya decantó bien el suero. Fíjate. Que está bien, bien sólida. Vamos a agarrar una cuchadita acá. Mirá. Está bien sólida. Si querés que te quede más cremosa, apartás un poquito el suero de la decantación. La mezclás un poquito con la ricota y te queda bien, bien cremosa. Una buena manera de hacer ricota casera para los chicos que vienen muy bien. Hacés unas pastas y una tarta de ricota que se viene ahora impresionante. Entonces, que decante bien todo el suero, unas 3 o 4 horitas, ¿sí? Y lo colocás en la heladera y te dura 5 días en la heladera. Ahora vamos con el más grande. Con el maestro. Calabrese. Bueno, querido Juanito, realmente una maravilla esa ricota. Espléndida. Pero te cuento una cosa porque llegó el momento dulce del programa. Y vamos a disfrutar de un budín Eurocake. Riquísimo. Eurocake es el único budín tipo europeo. Significa que es húmedo, o sea que se digiere fácilmente. Y además no contiene grasas trans. Probalo en sus 7 sabores. Limón, vainilla, chocolate, chocolate con chips, dulce de leche, marmolado y frutilla. Eurocake. El budín rico, saludable y con cero grasas trans. Eurocake. El budín. Muy bien, muchas gracias don Eurocake. Nos vamos a un cortecito y ya volvemos. Que nos queda un montón de programas. Usted no se imagina la tarta de ricota de este hombre. Los otros, lo mío, todo. Vamos, vamos y volvemos. No perdamos tiempo. Hace calor, hace calor. Estaba esperando que cantes mi canción. Y que abras esa botella. Brindemos con ella. Hagamos el amor en el balcón. Mi corazón, mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción. Dame paz y dame guerra.